Música Yeah, yeah, una vez más Me siento big Con la mente liberada va Va para la realidad Ya llegó la pinche hora Mi mente se libera Mi mente se libera Estilo hardcore que revienta tu tatema Este pinche estilo viene a matarte Ya sabes que es estilo Estilo con arte Arte urbano que suena y que truena En la pinche ciudad Ciudad underground Desde barras de la fuente yo le suento mal Soy underground hasta la puta muerte Y sigo con mi estilo de mente Rápido y frecuente Y eso en el estéreo Con el pinche dobe Tu peor pesadilla Yeah, tu peor pesadilla Música Yo sigo soltando más hip hip hop Pasa el micrófono Yo lo pongo en on Que ya llegó el top Venga a ponerle ese stop Mi mente se libera Rapper maricón Sigue y sigue Esta mente liberada Diciendo Más que puras pendejadas En la grabadora Haciendo un nuevo record Yeah Ahí quedó Créditos para la Mike in Time Yeah Estilo hardcore Y la mente liberada Y fíjese mi gente Que seguimos aquí Dándole frecuente Frecuentemente Yeah Ahí quedó Tip hop 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 Gracias.